Comisaría Sección Alonso a la izquierda, la doble vía de la Nacional 26 se termina país. Bañado Medina, Bañado Medina, gente de tierra adentro que festeja hasta más no querer. Bañado Medina se mete en la historia de esta décima octava edición del Hermes. El Chico Nede, el Chico Nede con Pablito Noble, casaca del Uruguay, despele muerto. Caballo que está para grandes cosas lo acaba de demostrar haciendo un debut donde vino a torear el avispero. Entre los buenos ya ahí aparece Bañado Medina con el Chico Nede, casaca del Club Uruguay, casaca del Club Uruguay. Para Pablito Noble, sociedad de los tres, el milico pimentel. La barra que festeja más no querer. Tiene dueño, tiene dueño la décima octava edición del Hermes. Es para el Chico Nede. ¡Festeja a la gente de Bañado Medina!